Usuario, ¿qué ves en la imagen y qué te dicen los detalles? En una escalera de eco y piedra, tres almas reposan, el hombre en centro, la mirada suave, profunda como oceánica razón. A su lado, blancura y fidelidad, un can de pelo nieve que vigila, con ojos que destellan historias no escritas en papel sino en tiempo. En su regazo, pequeño león de pelaje dorado, mirada atenta que escudriña el aire con cautela juvenil. Un pañuelo azul adorna su cuello, símbolo de aventuras por venir, de parques y risas bajo el sol primaveral. Juntos forman un cuadro viviente de calma cotidiana, una pausa en la vorágine humana donde cada respiración es un verso que se escribe sin tinta pero con alma. No son solo compañeros fugaces estos seres, son guardianes mutuos del secreto más antiguo, que la amistad trasciende especies, tiempos y relatos. El hombre los sostiene no solo con brazos sino con promesa silente, un pacto eterno tejido en el simple acto de compartir las horas.